No lo entiendes. No se merece el poder de los Pyke. Podría sacar el doble. Incluso el triple en beneficios, pero no atiende a razones. Ah, ¿no atiende a razones o no te paga los viajes al crucero casino? ¿Era una oportunidad de negocios? Mm-hmm. Cuéntamelo de camino a mi rogana. ¡Espera! ¡Puedo pagarte el doble de lo que te pagué! ¡El Alba Escarlata tiene créditos de sobra! ¡Me come los huevos! Voy a terminar el trabajo. Así que, andando. ¡Ayuda! ¡Tiene un blaster! ¡Coño! ¡No! ¡Lo relojé! ¡No! ¡Oh, he tenido suerte! ¿Estás bien? ¡No llames a nadie! ¡Vamos a resolverlo por las buenas, ¿sí? Hmm... Ya, ya. Mi plan no era una simple visita al casino. Tenía toda una operación lista. Desde amañar partidas de Sabat a dados trocados. Hubiera ganado una fortuna. ¿Crees que eres el primero que sueña con ganarle a la banca? ¿No entenderías la complejidad de mis planes? Mm-hmm. Ya, claro. ¿Necesitas algo para tu nave? Gracias, NT5. Hola de nuevo, Kay. Bueno. Vale. No te pongas demasiado cómodo. No lo haré. Hay unas cosas para ti, Kay. Oye, no está mal. No te salvas nuestra tuya. Solo un miérpre importante del alto. Nadie más casadas,6 más agua. ¡Oh! ¡Bien! 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 Dísela que está bajo nuestra custodia. Ya no. Agárrate bien. ¡Cuidado! ¡Lo siento! ¡No golpean! ¡Golpe confirmado! ¡No se están dando, Kate! ¿Ahora? ¡Enemigo por la izquierda! ¡No! ¡No son...! ¡Vallo mío! ¿Pero si se ha salido él? Dísela que está bajo nuestra custodia. Ya no. El Alba Escarlata matrulla esta zona. ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Sinco! ¡Vámonos! ¡Vale! Oye, NT5, ¿has estado en un crucero-casino? No. Yo tampoco, pero los he visto. Son enormes. A veces atracaban en Cantónica. Buena charla. Son enormes. ¿Qué tal, Kay? No le quites ojo a Tidlac, ¿vale? Entendido. Volveré, ND. Nos vemos. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! ¿Has vuelto? Supongo que te has ocupado de mi problema Ah, sí Y lo tengo en mi nave Se llama Tidlac Shar ¿Tidlac? Debí imaginármelo Es típico de él Conspirar en mi contra por algo tan patético Enviaré a alguien a recogerlo Ahora ponte en camino Nd5 Gorak ha mandado a alguien a por Tidlac Bien, su compañía es Desagradable Alba Escarlata No va a dejarlo pasar ¿Eh? No, Tidlac parece valioso para ellos Ah, genial Vengan, ya sabéis como soy Esto no es necesario Ah, bueno No me importa Si no vas a ir a la escuela No se pueden dar ¿Por qué? No se puede A ver No se puede No se puede visual No se puede A partes iguales. Vale, Vicks, vámonos. 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 Vale, eso pinta a ti Vale, 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 vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale